El alcalde de Arauca confirmó que la Secretaría de Salud del municipio de Arauca realiza un trabajo minicioso sobre los protocolos de bioseguridad presentados por los establecimientos comerciales del municipio de Arauca para su apertura. Están haciendo un trabajo muy importante, con mucha responsabilidad el secretario de Salud Municipal está conociendo ya los protocolos de bioseguridad que ellos están implementando, se le están haciendo las correcciones, hubo la semana pasada, han hecho mesas de trabajo y una vez se evalúen estos protocolos, una vez cumplan con los requisitos, se enviarán al Ministerio del Interior para que sean ellos quienes autoricen la apertura de estos establecimientos aquí en el municipio de Arauca. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, dijo que los escenarios deportivos se pueden utilizar pero siempre y cuando guarden el distanciamiento social. Se pueden utilizar los escenarios deportivos, lo que se prohíbe es la aglomeración, la aglomeración de personas, pero las personas pueden salir libremente a hacer su actividad deportiva, pero evitar las aglomeraciones. Vamos a hacer un trabajo muy articulado con las escuelas de formación deportiva, ellos han solicitado la apertura de estos escenarios deportivos y lo vamos a permitir, se les va a revisar el protocolo porque entendemos que la mayoría son niños, pero va a haber un control y una supervisión por parte de las entidades en materia de salud. Según el burgomaestre Arauca, la llegada de migrantes venezolanos es competencia de Migración Colombia, pero ellos están atentos para cualquier coordinación. Está trabajando, pero vea que la competencia de Migración Colombia, nosotros haremos el acompañamiento en lo que ellos nos requieran a nosotros como municipio de Arauca y de acuerdo a nuestra competencia, ahí tendrán el acompañamiento, lo mismo en la Unidad Administrativa Especial de Salud. Nosotros como municipios de cuarta categoría, dependemos de las disposiciones de la Unidad Administrativa Especial de Salud, cada vez que nos hacen un requerimiento, siempre los hemos acompañado y los seguiremos acompañando. La Administración Municipal de Arauca seguirá recibiendo los protocolos de bioseguridad para que se sigan reactivando la economía en el municipio capital.